hola muy buenas tardes qué tal espero que todos estén bien los saludos amigo chullín mire voy a hacer un vídeo de voy a voy a voy a reproducir alguna una planta que es la de suculentas que es la colita de burro pero primero le quiero enseñar de la tierra que voy a usar de la tierra que yo voy a usar es de la tierra que he estado preparando a usar la composta que he estado preparando con diferentes ingredientes mire se acuerda que le estuve enseñando de cómo echa ir echando las las hierbas las cáscaras de coco digo sí bueno las cáscaras de coco las todas las cáscaras mire ya todo está desintegrado ya todo está desintegrado ya no hay ya nada de lo de lo que le eche ya está mire esto con el tiempo le estuve dando las movidas y mire está rica en lombrices eso es lo bueno mire tiene bastante lombriz esto lo vence mire miren las lombrices mire tiene mucha lombriz pero como se mueven ahí hay este personas que me preguntan oiga en la tierra que mi composta ya agarró muchas lombrices la tengo que tirar porque ya no sirve le digo no al contrario es lo mejor que puede tener porque está reproduciendo esas lombrices que son mira hay una gire cómo están ahí se mueven es lo mejor que puede tener esta tierra porque esa es la que le ayuda para que las plantas estén bien oxigenadas porque esto es lo que hacen la oxigena la y aparte de que hacen allí sus necesidades en la tierra pues ellos dejan ese ingrediente necesario para todas las plantas mire aquí está saliendo un poquito de la de los desperdicios y de las zanahorias mire pero ya está casi todo ya está todo desecho ya o sea que ya está listo para agarrar por eso lo estoy mencionando para que vea de esta de esta tierra de esta composta que estuve preparando es de la que voy a agarrar para reproducir las este una colita de burro lo voy a poner mire porque luego me preguntan que cuánto al cuánto tiempo ya la pueden usar ya cuando los ingredientes ya cuando los ingredientes orgánicos se des se disolvieron que ya están este disueltos ya están entre la tierra ya nos y usted ya no puede ya cuando usted lo mueve ya no encuentre ningún rastro de eso y es que ya está la tierra mire ahí vamos a dejar este y vamos a cortar vamos a cortar de esta suculenta que está acá ahorita le voy a enseñar más que no quita los guantes porque no puedo trabajar con guantes en esta parte pero mire de esta de esta planta le vamos a quitar y lo y lo bonito de esta planta es de que cuando nosotros le vamos a cortar estos es esto esto que está colgando le va a ayudar para que después en el corte donde sale va a salir así los retoños mire como racimos bien bonitos por eso sé que me gusta hacerle así para irle cortando y después se va colgando se va haciendo más bonito entonces vamos a cortar este de aquí mire nada más es cosa de y este si no lo quiere tirar de allí se lo echa a la misma planta dejo voy a ponerlo acá y ahorita le voy a mire vamos a cortarle aquí y hay que ponerlo en diferentes medidas para que así uno esté más largos que otros cuando cuando se cuando salgan otra vez la nueva planta mire esta la vamos a cortar por aquí así y vamos a hacer otro este que está acá de este lado le quitamos así poquitos y ahí está deje ponerle otro este que quede por aquí así y ahora si voy a poner los guantes porque ahorita voy a manipular la tierra y así no me no me infecte digo que yo no soy delicado yo puedo mover todo pero ahora no sé que será que por la edad ya me estoy haciendo muy delicadón de la de la tierra ya me molestan las manos me estoy muy delicado ya mire entonces aquí ya están los los esquejes que cortamos entonces únicamente lo que hay que hacer es limpiar esa parte del esqueje no lo tiene que tirarlo aquí si no quiere pero lo puede poner se lo puede poner en la maceta aquí y ahí mismo van a van a van a salir este se van a reproducir entonces vamos a como quiera tiene un espacio aquí aquí donde sale el alambre y en el otro lado entonces vamos a poner uno acá lo ponemos lo introducimos bien después le dejamos caer todos aquí y le ponemos otro de este lado mire hacemos lo mismo con este aquí en este lado este lo voy a poner para el medio mejor este en medio porque tiene más este más este esquejes este lo vamos a poner aquí así con eso sería suficiente y con los que le van a salir para acá pero le vamos a poner otro aquí en medio para que salga bien tupido para que salga bien tupido ok después iba a salir bien tupido ahí está así ya lo dejamos y así es como se va a quedar entonces lo únicamente que lo que vamos a hacer es colgarlo en un lugar donde le dé suficiente luz y que le dé muy poco sol muy poco sol porque son delicadas estas plantas también hay cuando usted las acostumbra las puede acostumbrar puede acostumbrar a tenerlas ya en el pleno sol pero van a necesitar más agüita para que no se deshidraten aunque esta cápsula que tiene aquí pues tiene suficiente agua verdad pero es mejor tenerlas bien hidratadas si la vamos a tener en pleno sol y es también si le echa mucha agua también lo que viene pasando que se hacen muy muy ralitas no se hace no se amontonan así se ponen muy ralitas y eso es lo que no queremos queremos que estén bien tupiditas bien bonitas mira aquí parece que vamos a poner otro aquí la hace aquí la merita otro ahorita vamos a traerla al fin tenemos mucha de donde agarrar mire aquí para que esté bien tupidito ahí está después como alrededor como de unos dos tres meses le voy a enseñar los resultados de esta de cómo va a quedar bien bonita y ahorita la vamos a ir a colgar en el lugar donde la queremos poner donde le de le de como se dice puede sol parcial pero es más luz que sol mire aquí la vamos a poner aquí se recuerdan que quitamos toda la planta ya le limpiamos el lugar donde íbamos a poner la planta la estaba limpiando usted estaba le hice el vídeo de le hice el vídeo de que iba a estar limpiando aquí para quitar todas las plantas que que estaban ya sucias con harta hierba y mire así quedaron de limpias aquí dejé aquí dejé unas y las otras las puse en otro lugar ahorita les voy a enseñar dónde las puse y aquí es donde voy a poner la planta que les acabamos de poner para que se reproduzca mire aquí y aquí le va a dar sol parcial porque hay este le va a dar suficiente luz le va a dar sol pero no tan fuerte y no se van a acocer ni se van a echar a perder esa planta va a estar muy bonita ahorita lo voy a llevar donde tengo todas las plantas que limpie y que las puse en otro lugar para que ahí se mantenga muy bonita vamos a ir para allá mire y una vez aprovechamos de que les hice esa reproducción de colita de burro pero también ahora me voy a meter para acá porque vamos a ir mire todo lo que tengo que ir limpiando mucho trabajo que es lo que es la cuando la jardinería cuidado de la planta es mucho trabajo mire tengo que limpiar todo eso eso está dentro de las macetas por eso de que la tengo que limpiar mire vamos para acá a donde puse todas las macetas que limpie que son las coronas de cristo mire ahí ahí aquí están aquí mero están mire ya yo mire ahorita en este en este lote que tengo aquí de estas son amarillas rositas y blancas Ok, son blancas Estas, pero lo que pasa que Como están junto Con las rojas y con las rositas Las abejas agarran ahí Y luego las andan ahí tocando y Poniéndole ahí el polen Y por eso es de que se hacen de ese color Pero en sí son blancas Miren las amarillas, miren Allá están las amarillas, que bonita está Pues aquí tengo todas las que acabo de limpiar Hace ratito Y voy a ir limpiando poco a poco todo esto Porque miren, todas esas patas de elefante Acá están Mira las patas de elefante Todo eso tengo que limpiar allí Tengo que organizar todo Para que se vea ya todo bien organizadito Bien bonito, también todo eso lo tengo que organizar También aquí de todo esto O sea que Hay trabajo para aventar para arriba Hay trabajo Como no se imagina Miren Miren que bonitas están Coronas de Cristo Bueno el propósito fue Lo que fue fue enseñarles De cómo se iban a reproducir La colita de burro Ya lo hice Pero después me puse algo extra Para que ustedes vieran De cómo va la Cómo va la El mantenimiento De lugar en donde vamos a A tener las plantas Exhibiéndolas Para ahora que viene ya La primavera Que ya estamos cerca De llegar a la primavera Y pues la gente Pues ya va a comenzar A venir Y pues quiero mantener limpio ¿Verdad? Que se vean Las plantas bien Este Organizadas Bien bonitas Para que Se les antoje Es como La planta es como Cuando uno va a un buffet Si usted ve una comida Bien sabrosa Y ve otra Y ve otra Pues quiere Hay de mucho Donde escoger Y pues Si usted quiere Que esté bien organizadito Bien bonito ¿Verdad? Bueno así precisamente Es como voy a estar Organizando ahorita Nuestras plantas Mire ahorita voy a traer Todas las que son De este género Lo voy a poner aquí Y otras de otro género Lo voy a ir poniendo allí Lo voy a ir componiendo Para que usted Vaya viendo el proceso Aunque sea poquito Después de que ya le puse La colita de burro Y ya se las Enseñé Cómo se hace Ahorita vamos a hacer Otro video Que vamos a enseñar Cómo vamos a organizar Las plantas Para que la gente venga ¿Ok? Bueno como siempre Lo saludó su amigo Chuyín Y recuerde Que les da consejos Para el mantenimiento De esas plantas De principio a fin